El cine y las artes visuales comunican ideas y transforman pensamientos todos los días. Los artistas tienen un papel esencial en innovar, emocionar y retar a la humanidad a través del arte y su espíritu emprendedor para fortalecer las industrias creativas. ¿Quieres ser un cineasta y artista visual profesional? ¿Anhelas vivir de tu pasión? ¿Deseas emprender tu propio negocio creativo y artístico? En la Escuela de Cine y Artes Visuales de la UFM aprenderás a concretarlo. Somos la primera licenciatura en Guatemala especializada en cine, artes visuales y emprendimiento que integra fundamentos académicos, artísticos y económicos para desarrollarte como un artista profesional. Nuestros pilares son la dirección, producción, guionismo y emprendimiento. Con una misión enfocada en los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. La industria del cine y las artes visuales necesita artistas con una mentalidad empresarial desafiante, disruptiva y competente. Aprende junto a especialistas de la industria del cine, las bellas artes, intelectuales, emprendedores y empresarios de referencia. Experimenta en una comunidad artística competitiva y con una visión global en el desarrollo de proyectos cinematográficos. Los estudiantes y egresados se exponen a producciones globales cosechando premios, reconocimiento y forjando su propio camino. Construye durante tu carrera un portafolio de proyectos para emprender tu camino como artista y profesional. Desarrolla tu creatividad a través de intercambios educativos, culturales, en festivales, de cine a nivel mundial. Fortalece tu talento a través de las pasantías profesionales en reconocidas productoras de cine, publicidad y distribución. Diseña tu propia ruta de aprendizaje a través del emprendimiento cinematográfico, donde serás el director, guionista y productor de una película al culminar tu carrera. En la Universidad Francisco Marroquín valoramos y promovemos la expresión artística a través de su valor más importante, la libertad. Porque creemos que la habilidad de imaginar, experimentar y crear a través del arte de forma libre y responsable son características únicas del ingenio humano. Tú tienes la capacidad de escribir tu propia historia y potenciar tu talento al mundo en la Escuela de Cine y Artes Visuales de la UFM. Como reflexionó Aristóteles sobre la expresión artística, el objetivo del arte no es representar la apariencia externa de las cosas, sino su profundo significado.